Pero una vez que subas para allá, te digo que no te lo recomiendo. Yo por allí no me meto. Estoy entrando a donde me dijeron que no vaya. Un poco de alerta estoy. Ya han muerto bastantes aquí. Venían los migueros de payo. El barrio este no es el lobo que pintan. Yo me he detenido por una... Mira, apago un momento de cámara. ¿Qué? ¿No podemos entrar? Pelea, los peos... Y en el revés un cuarto con la policía. Esto lo de allá es lo más picante. Y que haga menos racismo. No, porque es peligroso. ¿Sí? Patriarca. Inagadores, la causa del asma. Todos te dicen no vayas para allá, no vayas para acá. La gente tenía miedo. Me ha abandonado. No es que me toque la lucidía, es marcharme de aquí. Tus vientres con respeto, aquí te tratamos con respeto. Por allá no, que también hay problemas. Hay mucho tema con familias, no? No, claro. El armamento de los cristales. ¿Qué dice que es eso? Volad, capeta. Amigos, amigas. Nuevo video. Me encuentro en Galicia. Exactamente en la ciudad de Pontevedra. Mientras los perros me saludan estoy caminando en un lugar que hace media hora no veo personas. De fondo mansiones. Y ahora me estoy dirigiendo a Ovao. Para muchos el barrio más peligroso de toda Galicia. Un lugar que está caliente, caliente. Hace pocos meses hicieron operaciones antidrogas. Hoy en día hay negociaciones entre los clanes que allí residen. Y los fiscales y la justicia. Entonces es un lugar que como les digo, la cosa está que arde. Entonces bueno, me dijeron que tenga cuidado. Vale resaltar que hay una diferencia entre el lado de abajo y el lado de arriba. Es decir, como que son dos barrios con dos patriarcas diferentes. Así que bueno, vamos a intentar investigar un poco más acerca de cómo vive la gente por ahí. Sin más, voy a ir dando vuelta a la cámara. Hoy le presento NordVPN. Que además de apoyar este video es una herramienta clave para mí. Como saben, viajo por diferentes países para crear mi contenido. Entonces algo que extraño mucho son las series que solamente están disponibles en mi país. Así que activo NordVPN y automáticamente ¡pum! Puedo disfrutar de todo el contenido que está en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que hace NordVPN es cambiar la ubicación IP de donde te encontrás por el país que vos elijas. Otra función que a mí me sirve muchísimo de NordVPN. Es que cuando viajo a países donde por ejemplo hay páginas bloqueadas. Al activar NordVPN puedo acceder a estos sitios. Y también cuando vos te conectas a una red de wifi no segura como puede ser una cafetería, a un hotel o diferentes lugares públicos. Al activar NordVPN tu conexión está protegida. Es decir que tu actividad está cifrada y así no te pueden robar los datos. Así que les dejo el link en la descripción para que puedan hacer uso de NordVPN encima con tremendo descuento. Estamos como en la parte alta. No sé si se llega a apreciar. Como un lugar residencial. Vamos a ir hacia Pau de arriba. Y después vamos a ver qué tal por debajo o de abajo. Ahora sí muchachos empezamos a entrar al barrio. Y vamos a ver con qué nos encontramos. No hay mucha información del barrio. Por lo menos no vi otros videos. Por lo que se ve ahí. Bueno acá se ve. Oh wow. Realmente es como empinado empinado. No sé si se llega a apreciar. Pero no paro de subir. Y como que te vas metiendo en el monte. Ya le digo, no me crucé una persona en media hora. Y de fondo se ve el resto de Pontevedra. En realidad esto es el municipio de Pollo. Perdón que estoy muerto. Pero de verdad. Muchachos estoy solo. Miren lo que es la vista. Son las 12 del mediodía. Y con esta hermosa vista. Ahí empiezan a aparecer casas. En una de las pocas notas que había sobre Obao. Aparecía el nombre del patriarca. Así que me pareció buena idea que al llegar al barrio. Preguntase por él. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mirá. Estoy haciendo... Soy argentino. Y vengo recorriendo barrios que no son turísticos. Y estoy buscando a Adolfo Casal. ¿Adolfo Casal? Sí. Jiménez. Páselo por ahí. ¿Por aquí? Sí. ¿Todo para allá? No, no. A 15 metros a la derecha. A la derecha. Perfecto señor. Muchas gracias. Hola. Estoy buscando al señor Adolfo Casal. ¿Cómo le va señora? Buen día. Mucho gusto. Estoy buscando al señor Adolfo Casal Jiménez. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Te espero aquí? 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 Mucho gusto, señor Adolfo Casal Jiménez. Gracias por recibirme. Nada, a ver. Me encontré con una nota suya que me parecía muy interesante porque todos me decían no vayas ahogado, no vayas ahogado, que es peligroso. Bueno, pero bueno, no le hagas caso. No hagas caso. Era antes, ahora no. Ya hace tres años que... Tres años que ya está más tranquilo el barrio. Bueno, a no vender droga está todo tranquilo. Aquí ya no vende droga. Exacto. Pero antes era un punto caliente, digamos, por así decirlo. Esto era un punto difícil de toda Galicia. Ok. Era un punto negro, ya te lo digo. Pero ahora, hace tres años, que yo soy el parte de Arca ahora, que yo ya me metí en ese fuego y madulló mucho el sargento de la Guardia Civil, que le tengo que dar las gracias a él. ¿Y cómo era en los años anteriores? Porque yo leí muchas historias sobre Obao, ¿no? Esto que usted dice hace tres años, pero también quizás hace 15 años. Hace... Aquí hace que estamos viviendo del año 65. ¿Hoy en día aquí vive solo gitano o también hay payo? No, no, aquí hay solo gitanos. Solo gitanos. Y bueno, y también a mí me gustaría, porque me imagino que muchos gallegos no conocen Obao, por esto mismo que yo le decía al principio, que usted le transmita, digamos, qué se siente vivir en Obao, ¿no? O sea, usted siente desde el año 65 que vive aquí. Desde el año 65 que vivemos aquí. Sí. Y no se quiere ir del barrio. Que me diera lo que me diera. ¡Qué va, hombre! Porque mira, ya han muerto bastantes aquí familiares. ¿Aquí? Sí. ¿Murieron? Sí, murieron mucha gente de aquí. Falta mucha gente. ¿Por qué? Por enfermedad, por viejos, a ver si me entiendes. Sí. Y por ese motivo yo ya no me marchaba de aquí, ni que me dieran la DKV llena de billetes de 500. Bueno. Eso ya, ya es un contable que no, no quería marcharme. Vale, vale. Bueno, y hoy en día, entonces, como me dice, está tranquilo. A mí me gustaría realmente ver cómo se vive aquí y cómo, cómo está. ¿No ves que ahora ya no viene un payo para aquí? Tienes que estar aquí tres días de pie. Y nos cansamos de pie. Y antes venían hormigueros de payos. Vinían de todos los lados. Ahora ya no. Para comprar. Exacto. Venían a comprar. Claro, a comprar. Ya. Ahora ya está todo tranquilo y ya, vea, por aquí ahora viene de vez en cuando la policía, la local, la guardia civil, de vez en cuando, de vez en cuando. Pero antes estaban ahí las 15 horas, ahí pantonados. O sea, ahí estaban ahí parados. Sí, sí, estaban ahí, parando los chavales, pero ellos entraban por otro monte y entraban. Ya sabes lo que es un drogadicto. Tiene que buscar. Es una enfermedad. Tiene que buscar algo. Nosotros estamos trabajando todos en la vendimia. En la vendimia de Hugo. Sí, hicimos un grupo de 20 o 30 personas y estamos trabajando porque no tenemos otro. Hay que trabajar. Hay que trabajar. O sea, hoy la mayoría del barrio vive de la vendimia, digamos. Sí, sí. Algunos sí. Van a la vendimia y otros van a... En esta quepa están todos. No marches, sí. No. En esta quepa están todos en la vendimia. Ok. Eso es un poco el fuerte económico de Obao, digamos, hoy en día. Sí, sí. No, pero aparte de eso, después cuando termine la vendimia, la juventud, se va a las ferias. A las ferias, los mercadillos, ¿no? A los mercadillos. Se van a buscar hierros por ahí, a encontrar hierros, a comprar. Se dedican a eso. Menos al tráfico de drogas, se dedican todos a su droga. A mí ya no es conflictivo el barrio. Ya no es conflictivo. Ya no es conflictivo. Bueno, es verdad que yo realmente entré solo. Entré solo caminando y no me pasó nada. Antes tenía miedo. Antes sí que era conflictivo, ahora ya no hay uno. Ahora ya no es conflictivo. Mira. ¿Ves esos montes que están ahí? Sí, los veo. Bueno, pues la gente tenía miedo, los que son los propietarios. Claro. Tenían miedo de venir aquí hasta que se paró esto ya y ahora vienen por ahí y tal. Hablan con nosotros aquí tranquilamente. ¿Y la gente de tu edad elige quedarse acá a vivir o quizá prefiere mudarse a otra ciudad? O más a la ciudad, más al centro. Muchos ya están en pisitos. Muchos de aquí. ¿En el centro de Pollo? Sí, exacto. En los centros de Pollo. Pero ahora ya no. Vienen por aquí y tal. Vamos a suponer. ¿Ustedes están tranquilos aquí? ¿A vos te gustaría quedarte a vivir acá? Sí, yo me quedo aquí también. ¿Don Adolfo le parece bien que vaya mostrando un poquito? Sí, sí. ¿A ese? Permiso, eh. Gracias muchachos. Muy amable. Bueno, seguimos recorriendo un poco. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Hablo con él? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joaquín, de Argentina. Vengo recorriendo España. Estoy haciendo un video para YouTube mostrando barrios no turísticos. Y bueno, nada. Me topegué. Lo que quieras. Bueno, nada. Pregunta lo que quieras. Puedes grabar lo que quieras. Muchas gracias. Vine caminando solo. La verdad es que no siento ese peligro que todos me decían, ¿no? Que me decían, che, no vayas ahogado y... Eso es una bradeduría. Aquel que viene lo recibimos con los datos abiertos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo se vive? En este momento el barrio está bien. Hay mucha gente que están trabajando por ahí. Se están ganando su vidilla y está... Ya lo sabes tú cómo está el barrio. Está bien. Yo lo veo tranquilo. Bueno, entre comillas, pero... Es verdad que quizá... Mejor de lo que hablan es. Ok. Eso está bueno. ¿Qué falta que tú crees que te gustaría que se haga en el barrio? Que nos dejaran más integrarnos a la sociedad. Ok. Vos te sentís medio afuera. Sí, menos apartado. Y que haga menos racismo. Por ser gitano, digamos. O sea, vos sentís que hay mucha discriminación. Sí, mucha, mucha. Bastante. Realmente el... No va al gitanismo solo, sino va al negro, al inmigrante. Nosotros toda la vida somos de aquí gallegos. Y sabemos hablar del galego. Claro. Vos naciste acá. Sí. O sea, y toda tu familia. Claro, mira. Y todos mis antepasados igual aquí en Pontevedra. Y aún así... O sea, es como que te identifican con ser gitano y no con ser gallego, digamos. Gitano. ¿Viste? Es una locura. Por uno pagamos todos lo que hagan. Eh... Cuando lo hace un payo, lo paga solamente el payo. Y cuando hace un delito un gitano, lo pagamos toda la sociedad gitana. Y eso no es así. Eso es... Pues el gitano tenemos mucha cultura que no la tiene por respecto al payo. El gitano pues cuidamos a nuestros ancianos. Eh... ¿Le parece que vayan mostrando a ver un poco de la profundidad? Sí. ¿Me acompaña usted? Venga, que yo no puedo andar. Gracias, don Adolfo. Un placer, eh. Gracias por la recepción. Bueno, acá ya nos estamos metiendo para tu casa, digamos. No, para la casa de mi hermano, de mis sobrinos, pero no están. Ok. Viven muchas familias, ¿no? Acá. Son de una familia gigante. Ya... Hace... Casi quince años que estoy pidiendo un piso de protección que pueda pagar. Ok. Porque mi casa, pues ya no vale. No vale. Eh... ¿La casa te la construiste vos? Claro, ya estamos enfermos. Yo y mi mujer. De asma crónico. Ok. Por causa del chabolismo de la casa. Que entra mucha humedad y mucho humor. O sea, ¿vos vivís en una chabola hoy en día? Sí, sí. Una casita de bloques, pero está muy mal. Y la verdad que... ¡Abuela! Si me dieran un... Si me gustaran un piso que pudiera pagar, yo... Pues lo pagaría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Bien, ¿no? Permiso. Es un video para YouTube. Es para YouTube, para que lo vean la gente, cómo vivimos. Y para que piense la gente que el barrio este no es el lobo. ¡Que pintan! Yo ni una gente. Mira, hace dos años que pedí una lavadora y no me la han traído. Yo la tuve que comprar la segunda mano. Darte la enseño también. Dale. Perfecto. Yo estuve detenido por un... Por un... Un delito menor. Ok. Un delito menor. Y cuando salí, pues me encontré desde cero. Pidí la cocina. No me la dieron. No me la dieron. Aún está rota. Me compré. Están 50 euros. Mira. Me abandonaron. Me abandonaron. Te costó mucho la reinserción. Además que mi mujer... Mi mujer... Mi mujer... Espera. Mi mujer es muy dispuesta y sabe ganar la vida mi mujer por todo. Porque es muy dispuesta. Ok. Mi mujer. Bueno. Permiso. Entonces acá vivimos... Hace tres años que salí de la cárcel. Y aún la tengo con la primera hora que llegué. ¿Hace poco saliste entonces? Tres años. Hace. ¿Y cómo la reinserción se te está haciendo más difícil? Exactamente. Y acá entra bastante humedad, claro. Por un delito menor que cometí. Por un hurto. ¿Un hurto? Por un hurto. Más o menos. ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? Cuatro años y medio. ¿Cuatro años por un hurto? Sí, señor. Sí. ¿Y qué tal la cárcel? ¿Cómo te marcó? Bueno... Para bien. Para bien. Porque hace ocho años que estoy rehabilitado de todo. Estuviste consumiendo. Sí. Estuve consumiendo. Pero hace ocho años que ya no consumo nada. Y estoy rehabilitado gracias a Dios de todo. Eso... Vos me decías que vivías acá. Eh... ¿Te afectó el ambiente del barrio en ese momento? En ese momento, sí. Me afectaba. En ese momento, sí. Me afectaba. Pero ahora, gracias a Dios... Aquí ya nada. Ya lo saben todos. La Guardia Civil. La comisaría. Que aquí ya... Cero. Desde hace años. Bastantes años. ¿Y en lo personal vos sentiste que te... Bueno, que la droga te llegó a cometer errores? Digamos que hoy... Claro. Que hoy no cometería ni... No me lo pensaría ni dos veces. Ya no lo volvería a hacer, pero... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, pasado. Ya, pasado es pasado. Eh... ¿Y qué te gustaría? O sea, hoy yo sé que... Que me comentaste lo del asma... No, marcharme de aquí, mi sueño. O sea, tu sueño es marcharme a una... Marcharme de aquí... A una casa propia. A una casa propia y o... De alquiler. Que me cobren lo justo. Mi sueño es ese. No es que me toque la lutería. Es marcharme de aquí. No es porque se viva mal. Que aquí se vive... Estupendamente desde hace 5 o 6 años. Muy bien. Pero mi sueño es marcharme de aquí por culpa de la casa. Porque el médico nos han dicho... Que tengo... Mira, mira lo que estoy tomando. Mira. 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 Canta con mucha pastilla. Mira. Que tengo más aquí. Mira. Tengo inhaladores. A causa del asma. Perdón. Mira. 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 Lo que estoy tomando. A causa... A causa de la casa. De la humedad y del moho. Que como llegamos aquí, que vamos a acabar muy mal. Sí. Realmente se... Bueno. Hay humedad. Está claro. Y bastante. Mira. Allí tengo el... El problema. Creo que le llaman el termómetro o algo así. Mira. De verano. Humedad mira. 65. De invierno me llega 90. Claro. Hoy en día cómo te ganan. Ah, mira. Dice la foto de mi mujer. Mira. Permiso, eh. Pasa, pasa. Mira. Esto lo haces vos. Sí. ¿Y hoy vendés esto o...? No. Ya no. Me compraban algo de comida y algo de tabaco y fuera. Mira. Hice el cuadro de mi mujer también. ¿Lo dibujaste vos? Sí. Qué grande. Es en hilo, eh. En hilo. ¿En hilo? Sí, sí, en hilo. No es pintado. Esto también es hilo, mirá. Todo es hilo. Todo es hilo. Increíble. Todo. No es que le he hecho un verniz para que pegue. Tremendo. Todo es en hilo, todo. No es nada de dibujo ni nada. Todo es hilo. Mucho arte. Y permiso, eh. Pero en las vistas acá también todo verde. Sí. ¿Sabes cómo? Además que hay mucha basura por ahí, pero... Mi sueño es marcharme de aquí hasta que no lo consiga no voy a parar. De una. De una. Bueno. Hoy en día, ¿cómo te ganás la vía? Pese a que tenías... Tengo una pequeñita pinción por enfermedad. Por la pinción por enfermedad. Por la que me estoy tomando. Ya. Que ojalá estará bien. Bueno. Ojalá estará bien. Que no la quería la pinción. Que me marcharía como antes iba, pero ahora... El ovado de abajo también está tranquilo como para que vaya. Igual, igual. Igual de tranquilo. Igual, igual. Bueno, voy a seguir recorriendo un poco. Voy por allá. Sí. Si quieres te indico dónde llegar. Dale. Por abajo. Es fácil. Sí. Ah, ahí dice usted que hay un poco de basura, ¿no? Claro. Claro. Vale. Esto me hace acordar a... Es de 5 minutos. De aquí al otro barrio, 5 minutos, eh. Sí. Bajando encima. Porque acá para subir tú... ¿Qué vas, andando? Sí, voy andando. Andando 3 minutos, 4. Bueno. Perfecto. Señor. ¿No me dijo su nombre? Adolfo. Adolfo también. Perfecto, Adolfo. Un placer. Venga. Bueno. Muchas gracias por la recepción. Bueno, don Adolfo. Ahora vas a ir abajo ahora. Voy para conocer... Obao de Abayo. Vale. Vale. Muchas gracias por todo. Cuando quieras sabes que te recibamos bien. Muchas gracias, eh. Realmente me sentí muy cómodo aquí. Exacto. Y bueno, lo que él decía de que la gente pueda ver realmente cómo se vive en Obao, ¿viste? Así que nada. Bueno. Venga. Muchas gracias por todo. Voy por allá. Venga. Nos vemos. Chao, señor. Hasta luego. Buenas tardes. Que vaya bien. Bueno. Un poco de Obao. Que vaya así. Claro, esto es lo que decía. Que está abandonado, ¿no? Ah, mirá la nave. Claro, miren esto lo que es, muchachos. Vamos a seguir recorriendo. Bueno. Bueno. Eh. Creo que pudimos ver bastante bien cómo se vive en Obao de arriba. Y ahora vamos a ir hacia la otra parte. Que en teoría, por lo menos, está un poco más caliente. Eh. Creo que también estaba bien hablar con el patriarca. Qué sé yo. A veces, supongo que nunca jamás va a querer hablar mal del barrio. Pero... No sé. Tampoco había tanta gente. O sea, son... Eh. Bueno. Ahí viven 200 personas. Las casas no eran chabolas. Eran de bloque. Pero, bueno. Sí. Realmente se veía mucha humedad. Y había bastante basura, ¿no? O sea, bueno. Lo pudimos ver, básicamente. Y miren lo que venía subiendo, eh. Miren cómo voy bajando. Vamos a ver qué onda. Obao de abajo. Eh. Bueno, bueno. Bueno, acá está la ruta. Que les mencionaba. Vamos a meternos para acá. Rubabao. El galego. Mucho verde en Galicia, eh. Creo que es por acá. Pero ya les digo que no había mucha información, realmente. De dónde era exactamente el... Por ejemplo, el obao de arriba no... Por lo menos en Google Maps no aparecía. Eh. Acá está. Bueno. Esto es lo que decían, ¿no? Acá tenemos las plantaciones. Supongo que donde trabajarán en la bendima es mucho, mucho más grande las plantaciones. Pero, acá ya tenemos una. que es donde mucha gente del barrio trabajaba. A ver. Bueno. Yo entiendo que es por acá. Les juro que no tengo ni idea a dónde estoy. Yo voy a seguir bajando porque el nombre le indica. A ver, acá empieza a haber gente. A ver. A ver, a ver, a ver. Acá estamos. Ya lo ven el monte acá. Hola. 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 ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo tranquilo? Vengo a hablar con Don Adolfo. Me mandó para acá abajo. Estoy haciendo un video para YouTube. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo andan, chicos? Yo voy viajando por el mundo, por las villas... Sí, sí, sí. Por cada... Claro. Entonces, a mí lo que me pasó es que todos me decían, che, no vengas para acá, no vengas para Obao, que te van a pasar cosas. No, pero yo estoy luego para allí, para el otro barrio. Pepe. ¿Este no es el barrio? ¿Este no? Sí. Es el barrio. Pero hay otro barrio. El barrio. ¿El barrio de arriba? El barrio de arriba, no. El de allá. El de allá. El de allá. ¿No? ¿Porque es peligroso? Sí. A ver, aquí también es peligroso, pero... Claro. Aquí somos buenas personas, ¿sabes? Aquí... Son... Me recomiendan ahí. Este de ustedes, muchachos. Sí, mi hermano. El león. El león. El león está ahí reprogramado. Ah, lo tenés pipí-cucú, ¿eh? Esto es grabante. Pero, mire, si los presentes ahí, tienen los presentes como los patriarcas del Bau. ¿Los patriarcas? Los patriarcas del Bau. Pero los patriarcas son más grandes, generalmente, ¿no? Son mayores. Los patriarcas son más pequeños. Los patriarcas de aquí ahora ya no valen nada. Este es el más patriarca. Este es el más patriarca. ¿Este es el más patriarca? Hola, patriarca. ¿Cómo le va? Dale, chocale. Chocale. Bueno, amigos, entonces... Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces, vos me decías como que, quizá, la parte de ahí... No sé si quieres subir. Vas, pero yo te digo, no te doy cuenta. ¿No querés venir conmigo? ¿No me acompañás? ¿Vos no tenés relación con la parte de ahí? No. No. Ah, ¿no? Ah, o sea... Tengo relación, pero no... No mucho. O sea, vos creés que es más peligroso por ahí. Mira, tú vete. Pero por si acaso... ¿Qué tal, señor? ¿Podemos ir a recorrer un poco el barrio acá? ¿Me muestras cómo...? No, no te aconsejaría, eh. Pero... No pasaron problemas y tal. ¿Pero qué pasa? Sí, espera, ahora voy yo con vosotros para allá. ¿Sí? Dale, vamos. Bueno, así que este lo tenés tuneadito. Sí. Ah, lo tenés a full. No, pero amigo, ¿a cuánto lo pones esto? Es basura, eh. ¿A cuánto lo subís esto? Se pone de 60 y se pone de 300. No, amigo, ¿a dónde? ¿Para qué tanto? Mira, te lo ponen a señalar lo que es todo el barrio del barrio. Dale, perfecto. A ver. Estamos entrando a Obao de Abayo. Acá veo gente que labura con la chatarra, ¿no? Trabajan aquí. Sí, trabajamos con la chatarra aquí. ¿Trabajan ustedes también con la chatarra? Algunos. Llegan los camiones. Ah, perfecto. ¿Es verdad entonces que es un poco peligroso como dicen aún? Sí, depende de cuando entres. Aquí no somos como los demás. O depende de la forma que entres. Si tú entras con respeto, nosotros te tratamos con respeto. Si entras con respeto, bien. Si te tratas con respeto. Si entras de mala educación, como si fuera chulo, lo chulo, mejor que no. Sí, ahí vi que... Y aquel es un primo mío, aquel coche también. Ah, también. Ah, les gustan los coches. Les gustan los coches, eh. Tendrán los polígonos de carrera. Los coches potentes. Los coches potentes. Este es el mío. Ahora por ahí ya... ¿Este es tuyo? Sí. Ahí lo tenés. Se ha preparado como lo se esté. Ahora por allí ya no hay gitanos ni hay nada. Ok. Aquí ya se acabó. Acá se ha acabado el baixo. Aquí se acabó. ¿Y el bajo sigue para allá? Sí, pero una vez que subas para allá, yo te digo, no te lo recomiendo. ¿No? O sea, es medio peligroso por ahí. No, no. No en plan... El principio de ahí. Ok. Deja pasar ahí a la gente. ¿Y si vamos juntos también voy a seguir...? Yo no puedo ir para allá. ¿No puedes ir para allá? Yo me llevo mal por la otra familia. Ah, que son dos familias. Sí. En cambio, cuando me vean ya verán que yo soy contrario de ellas. Ah. Saludos para todos. Pero... Pero o sea, hay problemas entre las dos familias. Sí. A ver, acampañame hasta donde vos puedas ir. Vale. A ver. Y vos me... un poco me guías. Eh... No está con José de Gabriel. Hazme caso. Yo... Ah, eso es por donde tú quieras, eh. Por eso es por donde tú quieras, eh. No te seguías tu camino para arriba... Ahora si vas para allí... Sí. Le dices, mira, nosotros mandamos... Porque le explicas lo mismo que yo. Sí, perfecto. Le dices, a nosotros nos mandaron Brian y Miguel Ángel. No, pero si te llevas mal me van a matar. No, no, eh. No, no hagas cajón, chacho. Si no... Mira, pero si quieres ir por allá... Dale. Eh, vas tú ahí y ves una cosa que empieza todo recto para arriba. Todo recto para arriba. Todo recto para arriba, como para volver. Sí. Mira, apaga un momento la cámara. Bueno, a las 3.000 no fui todavía, pero... Mira, si quieres que te enseñemos cosas misteriosas de nosotros, después pasa por aquí. Sí, dale, quiero. Vamos ahora, vamos ahora. No, no, después, después. Después, después. Bueno, dale. Bueno, entonces acá me dicen que no vaya. Vamos a ver qué onda. Bueno, a ver, estoy entrando a donde me dijeron que no vaya. Bueno, acá los muchachos del barrio que todos me decían no venga y me decían que no venga esta parte. Yo vengo igual porque la verdad es que quiero saber cómo se vive, cómo están. Permiso, señores, voy a dar vuelta a la cámara. ¿Qué tal, Juaco? ¿Cómo le va? Adrián, muy bien. Adrián, ¿te llamás? Adrián. Adrián. El patrón del barrio. El patrón del barrio. Aquí no es todo lo que dice ni lo que se pinta. Aquí es un barrio humilde. Tú si entras con respeto, aquí te tratamos con respeto. Aquí tenemos al patrón. Ponte aquí, patrón. ¿Dónde estás? Vengo. Se llama Jacobo. Jacobo se va, se va un poco a pasear. Jacobo. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Adrián, ¿y cómo se vive realmente en Ovago de Abayo? Pues bien, diariamente estamos trabajando los trabajos en el puerto de Marín y nada, poco a poco. ¿Vos me decías que había poca gente porque se fueron a la vendimia ahora? O sea, época de vendimia. Sí, están trabajando. Generalmente, ¿los pibes de qué laburan acá? ¿De qué trabajan? Estamos en las descargas. ¿En las descargas? En el puerto. Sí. Perfecto. Bueno, ¿y me puedo dar una vueltita? ¿Me acompañás a mostrarse un poco de vallo? Sí. Yo por allí no me meto. ¿Por allá no? Claro. Que también hay problemas. Sí. Hay mucho tema con familias, ¿no? No, claro. Sí. ¿Cuántas familias viven más o menos en Ovago? Hay cuatro territorios. ¿Cuatro territorios dentro de Ovago? De abajo. Solamente en el de abajo hay cuatro territorios. Y vos solamente andás por este, digamos. Claro. Nosotros somos felices. Sí. ¿Y no te metes en el de al lado? ¿Qué? ¿Es una calle para abajo? Sí, es una calle para abajo. ¿Y también hay más problemas ahí? ¿Puede haber problemas? Según. Según como vayas también. Bueno, y acá veo mucho bloque. ¿Esto antes era chabolas? Sí, no. Antes eran bloques, pero reformamos un poco. Pero está bueno. ¿Puedo pasar a grabar por lo menos donde vives tú? Sí, lo puedo. Paso por ahí. ¿Sí? ¿Permiso, eh? ¿Paso yo? Paso, paso, paso. Permiso. ¿Por qué me llega el hotel? Hola, buenas tardes, señora. Don Adrián me dijo para pasar, pero... No, que vayas para allá arriba. Yo grabo así. Grabo ahí. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Venga. Entonces, si sigo para allá, yo ya me voy. Claro. Tú sigues para allá y sales para el revetón. Y ahí ya salgo para la carretera. Sí. ¿Y después el vago para dónde sigue? El vago es todo este alrededor. ¿Y acá hay otra calle? Sí. ¿Pero ahí que hay todas chabolas todavía? Sí, hay chabolas. Hay chabolas todavía. O sea, que se mantienen chabolas. Y ahí un poco la cosa está más picante. Bueno. El otro vas por aquí el caminete y apareces por el otro barrio. Sí. De ahí sí, ya fui. ¿Esto lo de allá es lo más picante? Sí. Sí. Chau, Adrián. Muchas gracias. Chau, Jacobo. Gracias por todo, muchachos. Nos vemos. Chau, señores. Nos vemos. Bueno. Ah. Están las chabolas. Como veis, eso de las chabolas. Después va por ahí. El barrio sigue ahí. Bueno. Evidentemente algo pasa, ¿no? Porque todos te dicen no vayas para allá, no vayas para acá. Siento cierta tensión, ¿viste? Había cuatro... Esto que decía el chico acá, Adrián. Que había cuatro zonas dentro de un mismo barrio. O sea, como que cada uno tiene bien delimitado qué zona es la suya, ¿no? Y sí. Y hay tensión, muchachos. O sea, quizás ahora no pasa nada. O sea, no hay tema de drogas, ni mucho menos. Pero entre ellos te dicen, bueno, esa zona es más peligrosa. El otro te dice que la otra zona es más peligrosa. Entonces, bueno. Yo realmente no es que estoy intranquilo. Pero bueno, un poco... Igual un poco... Un poco de alerta estoy. Uno se da cuenta cuando entra a un lugar que no pasa nada. Y cuando entra un lugar que... Hay tensión. Vamos a dejarlo ahí. Un preso, no puedo. Que no podemos entrar. Si no, nos llevan preso aquí. Chicamos lo que hay. Por eso no lava el coche. Mira, eh. Que se entere toda España. Que tiene mil euros y que no lava el coche. Y al mes... Tenemos tres millones. Eh. Al mes cobra cinco mil euros y no lava el coche. No lava el coche, pero... Mira, grábalo ahí. Che, ¿podemos recorrer un poco para ahí? Para adentro. Por allá no hay nada. Ya está por aquí. Acá en tus casas. No hay nada. Solo hay dos casas y nada. O sea, acá solamente hay dos casas. Sí. Y para allá me dijeron... ¿Cuántas? Tú ya fuiste por allá. Sí, fui para allá. ¿Y qué tal? Bien. Por aquí hay muchas casas. Hay un doble de casas que por aquí. Sí, sí. Hay más casas ahí. Pero... No hablan ninguno. Sí, sí, sí. Hay jóvenes bastantes. Hay jóvenes, ¿no? Bien, 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 bien. La verdad que bien. Vamos, aquí de hace mucho tiempo siempre había peleas, tiroteos, malos rollos. Pero ahora dice que se acabaron mucho tiempo, pasaron los años y ahora bien, todos nos vamos bien y tirando como se puede. Ya no hay tanto como antes. No hay tanto como antes. Claro. Pero el tema de la policía y todo eso, que por lo menos uno lee las noticias y realmente se va encontrando casos. Eso es hace años. Hace años. Ahora todo cambió. Ahora está todo más tranquilo. Sí, ahora todo cambió. Nos vamos todos bien. Entre ustedes. Entre policía y todo. Ok, entre ustedes, ¿no? Ustedes intentan, me imagino, no hablar mal del barrio también, ¿no? No, claramente. Todos apoyamos lo que podemos entre todos. ¿Y a vos te gustaría quedarte acá o te gustaría irte para otro lado? A ver yo, a ver si se me toca con la vida en la lotería, prefiero irme para otro lado. ¿A qué barrio te gustaría irte, más o menos? Yo preferiría irme a un centro, al centro de Pontevedro, al centro de Madrid, pero en ningún barrio. ¿Pero no en el barrio? No. ¿Cómo es la vía acá? O sea, ¿cómo es el día a día tuyo? El día a día mío, pues, estar con los primos, ir de quedas con los coches, ser de cantes, vivir la vida, cantando y demás. ¿Cuántos años tenés? Yo, 17. 17, ya terminaste la escuela, ¿no? Sí, gracias. ¿Y te gustaría estudiar? ¿Te gustaría seguir estudiando, trabajar? Sí, la verdad es que sí. ¿Te gustaría estudiar? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? Cante. Bueno, yo ya canto. ¿En serio cantás? A ver. Dale, cantalo. ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Que cante! Pará, aquí. ¿Qué haces? No. Esto es lo que se hacen los gitanos. Los gitanos. Hecho a mano. Hecho a mano, mira, con el nombre. Mirá. O sea, permiso, ¿eh? Es madera, 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 madera. Madera dura. Madera dura. Hecho a mano. Me imagino que jugás al béisbol. Lo usás para jugar al béisbol, me imagino. No, esto son para los bolos. ¿Para los bolos? Para los bolos. Para volar bolos. Ok. Esto. Mirá, esto se pone así. Ah. Y es para coger. ¡Volar cabeza! ¿Pero realmente lo hiciste vos, de verdad, eso? Sí, hombre, claro. No, mucho trabajo. Ya se nota, ya se nota. Sí, sí, sí. Mirá, acá están las cosas de la madera, ¿no? Sí, con la rebarbadora, picando, a mano, lijando. Con producto, para que dorara. Mirá. Y aquí está. Mucho trabajo. Eso se hizo con un taladro. Ahí está. O sea, y trabajás siempre la madera. Toda la mano. Toda la mano. Trabajás la madera, te ganás la... Se utiliza más este. Sí. Esto lo tenés en el bolsillo, por si hay algún... Pero todos nos mandaron este. Todos son de este. ¿Son todos de este? Pero, ¿por qué están tan... ¿Por qué están tan preparados como para...? Para todo lo que se venga. No, nosotros es porque nos gusta, así somos fanáticos. Nosotros... Nosotros... Esto es de ley gitana. Sí, fanáticos. Esto siempre se tiene para... Sí, fanáticos. Para el día de mañana. Mira, voy a dar a la mujer antes que me pegue con ellos. ¿Vos también vivís acá? Sí. Yo vivo por aquí arriba. ¿Sí? ¿Se puede recorrer ahí? Sí, pero ahora mismo no hay nadie. No hay nadie. Por ahí arriba no. No hay nadie. Por ahí arriba no. No se puede ver. No. ¿Qué están las casas, digamos? Pero estaría bueno para que la gente vea cómo se vive. Sí, pero por ahí arriba a lo mejor hay gente que a lo mejor no le gusta. No le gusta. No le gusta. Claro. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, bueno. Entonces nos quedamos hasta acá y creo que... ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que nunca vino a Wau? Nada. Aquí en el Wau dicen que es peligroso, pero en realidad no es peligroso, ¿sabes? Aquí pueden pasar sin problema, pero en el momento en el que pase cualquier cosa, el Wau se convierte... Bueno chicos, nada. Bueno, gracias por la recepción y me voy a seguir caminando hacia otro sitio. Sí. Entonces en el Wau no pasa nada hoy. Nada. Nada de nada. Si vienes de buen rollo, no pasa nada. Si quieren tener problemas, el Wau es un buen ejemplo. Pero para estar así entre amigos y venir por aquí es también un buen ejemplo. Bueno, eso está bueno muchachos. Bueno, me voy a quedar con esta frase y me voy a seguir recorriendo España, chicos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos muchachos. Hasta luego. ¿Qué amigos? Unas demostraciones. Sí, dale, dale. Cuidado con mi coche, eh. Amigo, con vos no me meto ni loco. Chau chicos, nos vemos. Bueno, chicos, chicas, acá termina el video de Wau. Espero que les haya gustado. Mientras tanto, el monte a mis espaldas. Vamos a ir saliendo de vuelta para Pontevedra. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ahora ya vamos saliendo. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que hayan conocido una parte de España, del mundo, de Galicia, de Pontevedra, que no conocían. El Wau era considerado o es considerado el barrio más peligroso de Galicia. Y bueno, y es por esto, ¿no? O sea, entonces me interesaba mucho venir a verlo. Perdonen que me agite, pero realmente está como en subida. Ahora estoy subiendo para salir. Bueno. Acá se ve mucha basura, eh. Bueno, gente que vive en la chatarra. Pero bueno. Trabajadores. Y eso también hay que decirlo, que se construyeron sus casas. Así que si les gustó este video, apóyenlo con un like, con un comentario. Mándenselo a las personas que no conocen o Wau. Y bueno. Y nos vemos en la próxima realidad del mundo.